Sucedió hoy hace unas horas. Clara Chia pone entre la espada y la pared a Piqué a causa de Milan y Sasha. Si quieres enterarte al mínimo detalle de esta nota, te invito a mirar este video hasta el final. Comencemos. Clara Chia y Gerard Piqué se ubicaron como foco de atención de cientos de medios internacionales. Debido a la relación sentimental que formalizaron a principios de año a través de redes sociales. Ambos se esquivaron y lidiaron con las preguntas incómodas de los reporteros, quienes querían saber detalles de este amor que vivían. Sin embargo, más allá del vínculo que construyeron, los dos españoles suelen desatar críticas y comentarios en las plataformas digitales por todos los temas que mencionan a Sakira. La colombiana termina, de una u otra forma, involucrada con los catalanes, a quienes señalan de causarle un fuerte dolor por aquella traición sentimental. Recientemente, medios españoles destaparon una supuesta situación entre Shakira y Clara Chia, debido a detalles que conoció la cantante sobre el círculo social de la joven. Todo parece indicar que la artista se enteró de cómo la llamaban las amigas de la relacionista pública y tomó decisiones contundentes. Según registró la razón, Shakira habría tenido acercamiento a esta forma en la que se refieren a ella las amigas de la relacionista pública, incomodándose mucho y tomando acciones al respecto. La celebridad no permitiría que las mujeres siguieran dirigiéndose a ella como vieja y menopáusica, por lo que buscó la manera de hacerle llegar un mensaje a Clara Chia a través del exfutbolista. Esta información también fue compartida por el Nacional de Cataluña, el cual profundizó en que la colombiana frenó a las amigas de la española, pidiéndole a Piqué que tome carta sobre el asunto y hable con ellas para que dejen de llamarla de esta forma despectiva. La pandilla de la pareja de Piqué se refiere a la artista como bruja, vieja y menopáusica. Estos insultos llegaron a los oídos de la de Barranquilla y ha terminado rompiendo su silencio y tomando cartas en el asunto. Permediación de una amiga común de ella y Piqué, la cantante ha pedido al exfutbolista que intervenga ante esta falta de respeto o asegura que tomará acciones legales contra las amigas de Clara, reseñó el portal. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues la razón aseguró que por parte de Clara Chia también surgió una petición especial a su pareja sentimental. Gerard Piqué habría dialogado con su novia para pedir respeto por Shakira y allí fue cuando se mencionó algo que incomodaba a la española. De acuerdo con lo dicho por el portal, la joven de 24 años ya no desea que los hijos de Piqué, Milan y Sasha, se refieran a ella como la empleada de papá, pues no se siente a gusto con este término. No quieren nuevos problemas, aunque, a su vez, le ha rogado a su novio para que les diga a sus hijos que no la califiquen a ella como la empleada de papá, escribió el medio. En cuanto a esto, el Nacional de Cataluña también se refirió al tema y profundizó un poco más, asegurando que Clara Chia ya desea que los pequeños niños sepan que ella es la pareja de Piqué. La trabajadora de Casmos estaría cansada de los cambios en su rutina con la llegada de los menores, por lo que querría que se manejara todo distinto. La catalana ha aceptado, pero le ha pedido a Gerard que no se la califique a ella como «la empleada de papá» y le expliquen de una vez por todas a Milan y Sasha que son novios, reseñó el medio catalán. Por su parte, la razón finalizó este asunto afirmando que desde el entorno de Shakira habían dado información con respecto al dolor e impacto que significó esta infidelidad. Desde su entorno nos llega la impresión de que la cantante no acaba de asimilar la «traición» del ex del FC Barcelona al abandonarla para marcharse con otra, reseñó. Por el momento se desconoce si esta información es verídica, ya que ni Shakira ni Piqué se pronunciaron de forma oficial por ahora. ¡Gracias!